De los creadores de Lola la Trailera Terror en la montaña y Consomé Panchi Consomé Panchi Traen para ti este 2012 Una producción de mucha acción Sudor y sangre Producciones Chispitas presenta a Garduño Balboa Rulas Gómez Y en actuación especial Chava Ugalde en Rookie El sueño de un viejito Por alcanzar la cima Música Una película que te hará sudar de emoción Próximamente en Cinemas Independencia Cinépolis Cinemex Y hasta Netflix Cinépolis 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 Ciné twee Cinépolis